El Evangelio de hoy está tomado del comienzo del capítulo 12 de San Lucas. Podemos distinguir dos partes en el texto que ha sido proclamado. En la primera parte encontramos advertencias de Cristo a la multitud y básicamente les está advirtiendo sobre el peligro de los fariseos. Es algo contagioso, indudablemente, si tenemos en cuenta la palabra que utiliza Cristo, la levadura. Levadura que, como sabemos, impregna toda la masa y la cambia, la transforma. O sea que la hipocresía es algo muy contagioso. La mentira de la otra persona, el hecho de que el otro viva como presentándome una máscara, una fachada, hasta cierto punto me invita, casi me presiona a yo también utilizar mi propia máscara. Cristo nos advierte contra ese peligro. En la segunda parte, Cristo nos invita a una confianza absoluta en Papá Dios. Utiliza esa expresión tan visible, difícil de olvidar. Dice nuestro Señor Jesucristo, hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Es algo muy hermoso. Y lo que hay que destacar en este momento es la relación que puede haber entre las dos partes de este texto. ¿Por qué nuestra madre, la iglesia, ha querido que estos dos textos estén el uno junto al otro? ¿Qué relación tienen? Por un lado está lo de los fariseos, por otro lado está lo del Padre Celestial. ¿Cómo se conectan estos dos textos? Sin violentar las cosas, es fácil ver que sí hay una relación. Efectivamente, si nos damos cuenta, la manera de actuar de los fariseos aprovecha muchísimo el miedo. Porque finalmente, detrás de todo ese rigorismo, el motor que mueve al fariseo y el motor que le da poder sobre sus oyentes es el miedo. Se supone que los fariseos dibujaban como una especie de cuadrícula estrecha y tienes que moverte en esa cuadrícula estrecha porque si te sales de ahí, el desastre, el desastre. Entonces, fíjate que la única manera de mantener a la gente dentro de ese rigorismo, dentro de ese camino estrecho y obligatorio, es a base de miedo. Todo es peligroso, la condenación está a la puerta en todas partes, las equivocaciones son lo más frecuente. Entonces, realmente, lo que están haciendo ellos es utilizar el miedo como motor. Y ese motor es el que se destruye y queda vencido por el otro motor. Que es el motor no de la irresponsabilidad, no del pecado, porque Cristo no nos invita a pecar. Ni Cristo tampoco nos invita a que permanezcamos en el pecado, claro que no. Pero Cristo sí quiere que nosotros tengamos un motor distinto, que nuestro motor no sea el miedo, que nuestro verdadero motor sea la confianza. Confianza en un Dios que nos ha mostrado su amor. Y es que precisamente la máxima manifestación del amor viene a través de Cristo, en concreto. Viene a través de la cruz de Cristo. Parece que esa es la relación entre las dos partes del Evangelio de hoy. Por una parte nos estaba advirtiendo sobre los fariseos, por otra nos estaba invitando a la confianza en el Padre Celestial. Y es como si nos dijera, cambia el motor. Que el motor de tu vida no sea el miedo. Porque detrás del miedo también está únicamente la propia conveniencia. Que ese no sea tu motor. Que tu motor sea nuevo. Que tu motor sea el del amor y la confianza. A partir del amor que Dios ha derramado en tu vida. Así sea. Gracias. Gracias. Gracias.